Bienvenidos al canal de Dukes Gaming, tenemos promo nueva en FC24 y además ha dejado bastante loco el juego. Pues efectivamente ya tenemos por aquí los golazos y digo que ha dejado el juego bastante loco por cómo está el mercado ahora mismo. Y es que como veis tenemos jugadores tan locos como este Verbatov que es que se vende por 150.000 monedas. 5 de skills, 2 play styles buenos como son tiro de calidad y tribela, mirad este tiro, regate... Hay algunos que da miedo que puedan ser fraudulentos porque el precio no tiene mucho sentido, pero es que... Este Francescoli por 80.000 monedas, es que no lo entiendo. O este Van Persie que empuja como veis, se está vendiendo a 60 y algo mil, 5 de skills, 94 de tiro, 91 de regate, 2 play styles espectaculares como tiro de calidad y regate hábil. Bueno, si sabéis más sobre el mercado nos decís abajo en comentarios qué está pasando o si habéis probado a alguno de estos jugadores y es que resulta que son muy malos, pues también. En asunto de SBCs también tenemos bastantes cosas interesantes. La primera, la típica bolsa de campaña que te da 88 más. Hace nada la tuvimos, si no recuerdo mal, porque pedía doble 88 y ahora de repente pide 85 y 86, o sea que yo me olvidaría de ella. Tenemos player pick de icono 88 que se va recargando cada 2-3 días, creo que cada 3. No está mal, ronda las 300.000 monedas y eso de que sea 88 o más y ya todos sean especiales, pues aquí se han visto cosas. Ahora veremos el resto de contenido porque si no tenéis ningún proyecto así tocho, pues puede ser una opción. Salió héroe 86 o más infinito, esto puedes hacerlo todas las veces que quieras, el tema es que puede ser un héroe básico y como solo es 86 o más, la realidad es que el SBC es una mierda. Pero al ser repetido, infinito y demás, pues si queréis haceros un crafteo y podéis estar ahí haciendo sobres como un enfermo adelante, yo no lo recomiendo. Creo que vais a tener un montón de medias y os van a dar basura. Salió Vinicius Player of the Month el viernes, todos estábamos dudando si tendría 91 de media, 92, quizá 93, al final ha salido con 91, un puntito menos que el Thunderstruck y el Totti. A un precio muy caro como es 1,2 millones, cosa también comprensible siendo Vinicius, pero a mí me deja frío pues que ha perdido el playstyle de Implacable, por ejemplo, ha perdido el playstyle de Tikitaka. Es verdad que gana Trivela Plus con respecto al Thunderstruck que estoy hablando, pero ¿qué quieres que te diga? Para mí este playstyle no compensa el hecho de que valga 1.200.000 y toda la cantidad de playstiles que pierdes. Esto no significa que no sea buenísimo, si eres del Madrid te hace ilusión o tienes equipo de la liga o en general, ya veréis que es que tampoco hay muchos proyectos caros ahora mismo que yo crea que merezcan la pena. Entonces, típico SBC que en relación calidad-precio es un poco caro, pero la realidad es que cuando lo termines vas a tener un jugadorazo. Igualmente yo no termino de recomendarlo demasiado. Ya sabéis que en general yo suelo ser bastante exigente con los SBCs que salen, prefiero recomendar de menos que de más. Salió este Aluairán que tampoco me enamora, 680.000 monedas, el tema está que en esta promo han salido héroes con media baja, conos también, y otros con media más alta. Y el Aroguailán de media baja es este que está en SBC y en el mercado hay uno que es tremendo. Y el tema es que el del mercado no es tan caro, vale un millón. O sea, no os voy a decir que sea barato, pero creo que este por un millón en comparación al otro que vale 600 y pico mil, pues gana este de goleada. Tiene los mismos playstyle plus, el tiro, el regate, el pase es bastante similar, pero tiene 4 puntos menos de ritmo. Yo creo que cuando pensamos en Aroguailán todos nos acordamos el del mundial este del año pasado que corría 99. Creo que este ni siquiera es tan rápido porque 95 pues es un tipo sabiño. Pocos playstyle y aunque sí, esa lo Guairán el chetaíyo, creo que no es el del año pasado. Y por 680.000 monedas que vale yo lo dejaba pasar. Salió este Rafa Márquez que sí me parece un buen SBC porque tiene un precio mucho más asequible que los anteriores. Ronda las 350.000 monedas y como ahora os enseñaré se puede evolucionar. Lo convierte en un central muy completo que es Gullit Gang, tiene un muy buen lanzamiento lejano con playstyle plus de tiro de faltas que no es lo más importante, pero bueno, ahí está. Tiene posición de MCD y también de MC ahora, 4 de pierna mala, pero sobre todo tiene mapache plus, tiene muy buena defensa, muy buen físico que se puede mejorar y buen ritmo que se puede mejorar. Para mí está bastante bien, no creo que sea un obligatorio, pero la posición de central es verdad que hubo una época que todos íbamos con Van Dijk y Blanc y ahora tenemos a Bastoni, tenemos alguna otra cosa, pero alguno está con igual un Cannavaro o Carballo que no termina de convencerle. El Maldini de hace tiempo pues que quizá pueda sirviendo pues quitarte de en medio, yo creo que ese Rafa Márquez puede ser muy buena opción. Salió Mia Hamm el domingo si no me equivoco mal, 5-5, todos sabemos que es una jugadora brutal, pero ha salido un precio muy caro, sobre todo bastante por encima de lo que vale ella en el mercado. 2,2 millones que cuesta esta Mia Hamm y yo de nuevo creo que no termino de recomendarla. Muchos estáis con Eusebio en el equipo, con Timo Werner y yo creo que si tienes un Timo Werner no me gastaba 2 millones de medias a una chica que solo tiene un Playstyle Plus, es muy buena evidentemente, es buenísima, pero mide unos 65 que eso es un problema. Y creo que tenemos los Tots a la vuelta de la esquina, está guay hacerse a veces, no te voy a decir que no te hagas nada porque dentro de nada vienen los Tots, pero yo estos que valen 2 millones creo que tienen que ser muy, pero que muy, muy, muy superiores para hacértelos. Y no creo que sea el caso de Mia Hamm, yo preferiblemente me iba con Ribery. Salió el Player Pick de 80 que lo están renovando desde hace meses, son espectaculares, hace todo este tipo de Player Pick siempre, en mi opinión mejores que los sobres normales de triple 80 o más. Porque es verdad que alguno puede pensar que te da el triple de jugadores pero solamente te pide el doble de jugadores para entregar en SBC, la realidad es que si tú te imaginas que cuando hables un Player Pick te estás quedando las 3 opciones, normalmente 2 de ellas son una mierda. Entonces yo prefiero quedarme solo a las medias altas y pa'lante. Que no se me olvide hablar de que salieron este Evan Ferguson que tiene dos versiones, una de ellas solamente te pide 82 de media con un IF, esta de aquí. O sea que es una media super barata, yo recomiendo mucho hacer los dos, que realmente tienen el precio de un IF y como tenemos el Player Pick de IF este que se repite siempre, pues hacéoslo. También tenéis a Lea Williamson que pide 85 de media, no es tan interesante porque como no se está rebajando el precio con un IF y transferible que tienes, te pide plantilla 85 de media, que igualmente es muy barata. Si tenéis medias duplicadas, estáis crafteando, no sabéis qué hacer, una media de 89 que no está nada mal, pero igual una central que mide unos 70, lo siento pero no se puede utilizar. Salió Miguel Gutiérrez Pundit Peak, que bueno no es el mejor lateral de la liga, hay otras opciones, pero la realidad es que vale 30.000 monedas, si tienes equipo de la liga te puede venir bien. Yo me estoy haciendo un equipo temático del Girona que mola bastante y evidentemente me lo voy a hacer, barato, lo puedes probar, si te va bien cojonudo, en cualquier caso no creo que sea el lateral definitivo. Vamos rápido con objetivo y evoluciones, que aquí hay bastantes cositas, si nos vamos aquí al apartado de directo, todo esto ya lo teníamos antes, voy a ir jugando FUT Champions y demás, pero tenemos un Van Persie Junior Yaman, porque es como si fuese baby en objetivos, pues hombre no es espectacular, pero bueno, obvio que sé, media 89 gratis, dentro tienes experiencia, algunas medias. Si tu pregunta es si vas a acabar usándolo, no lo vas a usar, pero si necesitas medias ahí está. El problema es que al final hacer todos estos objetivos uno casi tiene la sensación de que está jugando por trabajo, por conseguir medias y le quita un poco la gracia a todo el asunto, estamos de acuerdo, pero para todos los que necesitéis medias es una opción. Sí me gusta mucho que han incluido objetivos de caza, goles y maestría de goles que te los van dando por marcar goles, estos son en Rivals o en Champions, los otros son en cualquier modo. Y aquí te pones a hacer evoluciones, objetivos, lo que sea, y tienes medias extra, y este mola porque es una manera también de incentivar a la gente a que siga jugando Rivals, que siga jugando FUT Champions, hacen nada a cambiar en las recompensas de Rivals, pero es que si no dan este tipo de sobres tantochos, que son como por así decirlo, pues darle una renovación a los deditos de aquí, si no haces eso la gente no juega Rivals, es la realidad. Y tenemos una copa espectáculo de golazo que te pide una plantilla con 89 de media, 0 jugadores, 90 o más, y dentro tenemos sobres y un Peter Crouch súper interesante. Este Peter Crouch, al igual que Rafa Márquez, ahora lo veremos en la evolución, también se puede evolucionar, tiene playstyle plus de remate de cabeza, 4 de skills, 5 de pierna mala. Tiene pinta de ser un animal, porque ya sabéis que lo de centrar el segundo palo, delanteros de 2 metros, este año funciona muy bien, y este Peter Crouch haciendo esto tiene que ser espectacular, y siendo gratis yo lo recomiendo mucho. Este sí que creo que lo vais a poder utilizar, no como el Van Persie. Esta es la evolución de héroe, como digo, que te pide un héroe del golazo, máximo 90 de media, máximo 90 de ritmo. El ritmo lo han puesto para caparle a loguerán que hay en SBC, que es verdad que sería casi igual o mejor que el que está en sobres. Como veis suma 3 de ritmo, 4 de pase y 4 de físico, que a Rafa Márquez le vienen muy bien, es gratuita, así que esta creo que mínimo mínimo tenéis que meterlo en Peter Crouch, y si os hacéis a Rafa Márquez, pues meterlo ahí. Podéis esperar a ver si sale algún otro héroe en SBC, pero que no se os vaya el santo al cielo, que en 4 días ya se acaba. Salieron estas dos que dan radioactivos, que lo están utilizando mucho para las evoluciones este año, pero siendo honesto, he mirado y rebuscado opciones que me parezcan buenas, pero creo que no hay nada realmente rescatable. Son gratis con todo y con eso, y como te piden platas, pues yo lo aprovecharía, como digo siempre, pues para tu equipo temático, para hacerte a tus jugadores del Cádiz, para lo que tú quieras. No van a acabar de titulares en tu equipo igualmente, y coño, son gratis, pues ponte alguno que te haga ilusión. No sé por qué siempre pongo el ejemplo del Cádiz cuando digo esto. La de central diligente ya la teníamos la semana pasada, pero tenemos una muy interesante, que es club del 99, tiros. Lo primero, que pone club del 99, dos puntos, tiros, o sea que no descartaría que dentro de poco salga alguna otra que le ponga 99 de pase, 99 de físico o lo que sea. Pide 75.000 monedas que en mi opinión están bien gastadas, porque te pide un delantero, bueno, un atacante de 86 de media, máximo 90 de ritmo, pero en general aquí caben cosas espectaculares. Os invito a que echéis un ojo a lo que tengáis por aquí, pero hay alguna combinación de evoluciones brutal. Y es que extremos de orito tipo Rodrigo, tipo Coman, Carrasco, algún if no demasiado caro como pueda ser Neres if, esto es una pena, pone que puedo meter a Hoodlin, pero es mentira, le sobra un playstyle. Pues ese tipo de atacantes se pueden combinar en la evolución, si nos metemos aquí en EasySBC, que es una de las webs que recomendamos siempre, FujiG y SSBC. Si combinamos esta evolución con Bird Day Magic o Jack of All Trades, vais a ver que salen atacantes con 5-5 o alguno de ellos con 5-4, si es con la de magia del aniversario, que son espectaculares. Un delantero con 99 de tiro, 5 de skills, 5 de pierna mala. Y básicamente id bajando por aquí, porque hay muchísimas opciones, como digo, desde oritos tipo Mayra, este Ángel Correa Centurión de aquí. Si lo hacéis con Jack of All Trades, os costaría 170.000 monedas el asunto, con la de magia de aniversario es gratis, pero igualmente yo creo que merece la pena, porque es que estáis viendo muchas opciones con 90 o más de tiro y regate y el 99 de tiro. Un Martinelli normal y corriente que mira cómo se queda. Ya sabéis que con las Evo siempre hay un poco de miedo que sean fraudulentas, aquí está el Neres que estaba mencionando yo antes. Pero yo creo que si cogeis un jugador que ya de base era bueno, tenéis muy poco opción de que salga mal. Como veis, este Kingsley Coman, 92 de ritmo, 90 de regate, 99 de tiro, 5-5, doble playstyle, porque encima los playstyle de estas tres Evo, los tres son buenos. Aquí está Rodrigo de Oro, como digo, para mí una de las mejores opciones. Si queréis ponerle las 5 de pierna mala, tendríais que pagar 100.000 monedas en Jack of All Trade. Si lo queréis hacer gratis con el Verde y Magic, serían solo 75.000 monedas. Tiene un puntito menos de regate, 3 puntos menos de pase y uno menos de pierna mala, pero es gratis. Lógicamente es imposible que cubramos todas las opciones, pero echadle un ojo a lo que hay por ahí, porque es muy difícil que no haya algún delantero que os apañe. Nada más por hoy, suscribíos al canal si queréis enteraros de lo que salga en todas las promos y dejadnos en comentarios quién vais a evolucionar vosotros y sobre todo, qué creéis que pasa para que ese tipo de jugadorazos estén a este precio. Nos vemos chicos, chao.